Hola a todos, voy a compartir un texto que me encanta del libro Espantapájaros de Oliverio Girondo, un poeta argentino. Él publicó este libro en el año 1932 y para promocionarlo creó con sus propias manos un muñeco de 3 metros de altura. Lo hizo con papel maché y no era precisamente un espantapájaro sino era la figura de un académico, de un intelectual con galera, guantes blancos. Y él paseó a este muñeco durante 15 días por las calles de la ciudad de Buenos Aires y el muñeco iba arriba de un coche fúnebre tirado por 6 caballos. Y logró vender en ese primer mes 5.000 ejemplares. Los poetas de la época no estaban de acuerdo con que él mismo promocione su libro de esa manera. Porque bueno, rompía con las tradiciones de la época, entre ellos Jorge Luis Borges. No, tampoco estaba de acuerdo con esta manera de promocionar. El texto dice No se me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezca con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportarles una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias. Pero eso sí, y en esto soy irreductible. No les perdono bajo ningún pretexto que no sepan volar. Si no sabe volar, pierden el tiempo las que pretendan seducirme. Esta fue, y no otra, la razón de que me enamorase tan locamente de María Luisa. María Luisa, ¿qué me importaban sus extremidades de palmípedo y sus miradas de pronóstico reservado? María Luisa era una verdadera pluma. Desde el amanecer volaba del dormitorio a la cocina, volaba del comedor a la despensa. Volando me preparaba el baño, la camisa. Volando realizaba sus compras, sus quehaceres. Con qué impaciencia yo esperaba que volviese. Volando, volando de algún paseo por los alrededores. Allí lejos, perdido entre las nubes, un puntito rosado. María Luisa, María Luisa. Y a los pocos segundos ya me abrazaba con sus piernas de pluma para llevarme volando a cualquier parte. Durante kilómetros de silencio planeábamos una caricia que nos aproximaba al paraíso. Durante horas enteras nos anidábamos en una nube como dos ángeles. Y de repente, en tirabuzón, en hoja muerta, el aterrizaje forzoso de un espasmo. Qué delicia la de tener una mujer tan ligera, aunque nos haga ver de vez en cuando las estrellas. Qué voluptuosidad la de pasarse los días entre las nubes, la de pasarse las noches en un solo vuelo. Después de conocer a una mujer etérea, ¿puede brindarnos alguna clase de atractivo a una mujer terrestre? ¿Verdad que no hay diferencia sustancial entre convivir con una vaca o con una mujer que tenga las nalgas 78 centímetros del suelo? Yo, por lo menos, soy incapaz de comprender la seducción de una mujer pedestre. Y por más empeño que ponga en concedirlo, no me es posible ni siquiera imaginar que pueda hacerse el amor más que volando.